¡Uno, dos, tres, ritmo! ¡Y esto es el super sonido! ¡Je, je! En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar ¡Qué tristeza la mía! Maldito lapicerro, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicerro, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito escritorio, me puse a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Solo son recuerdos de mi gran dolor Te lo dice, Armando Para ti, corazoncito ¡Oh! 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 En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar A leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor A leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré ¡Gracias!